La normalidad La normalidad La normalidad Socialmente, lo normal está visto como lo que está bien, como lo más esperable para todos. Y la diferente suele ir acompañada de prejuicios negativos, viéndolo como malo o tomándolo como un parámetro de lo que está bien. La normalidad nos termina limitando en muchos aspectos. Nos marca cómo ser, cómo actuar, qué decir, porque ¿quién alguna vez no paró de hacer o decir algo porque no iba con las pautas que nos informan? Por ejemplo, mi hermana es diferente. Mi hermana, así es como lo es la gente, ella tiene discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual lo que hace es que tenga limitaciones para desarrollarse en su vida diaria y que tenga mayor dificultad en desarrollarse socialmente e intelectualmente. Pero lo importante de esto es que no tiene que ver solo la persona con esto, no es algo solo de ella, sino también el entorno tiene mucho que ver, como en todo. En entornos inclusivos ella se desarrolla mucho mejor y le facilita mucho su desarrollo. En cambio, cuando esto no pasa, que es muy común, ella tiene reacciones como, por ejemplo, hasta que es de ira, o cosas por el estilo. Y es por esto que me pregunto, y es por esto que digo, cómo nos cuesta ver y aceptar a la otra persona como es. Porque ante la ignorancia solemos rechazar, criticar, reírnos, juzgar. Y no notamos esto que es lo que tanto admiro yo de ella, lo que tanto amo. Ella es auténtica, hace y dice lo que siente y cuando lo siente. Y puede tener una discapacidad, pero le veo la mejor de las virtudes. Ella es auténtica, hace y dice lo que siente y cuando lo siente no le importa nada. Y a veces está bueno poder tener esa soltura para algunas cosas. Estamos muy atravesados por lo que nos imponen socialmente, por las categorías que nos bajan desde arriba. Pero en realidad, ¿quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? ¿Hay un ellos y un nosotros? Si en realidad todos somos diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales. Gracias.